Fue una jugada por la banda donde la tenía Pollo y Pollo se la da a Torti. En eso yo corro en diagonal y se la pido a Torti y cuando me la da, la cruzo directo a la portería. ¿Lo dedicas a alguien? A mi familia y a mis amigos. Pues fue una jugada muy rápida donde mi compañero Ilan me la tocó filtrada, me adelanté y cruzé el portero. Vimos que bailaste tu festejo, ¿qué baile es o a qué está dedicado? Pues es un baile que siempre practico con mi compañero Alcalá, José Luis Alcalá, y pues se nos ocurrió hacerlo. Y así siempre que hay oportunidad lo tratamos de hacer. Pues al principio sí nos costó un poco de trabajo buscar la forma de llegar porque no éramos un equipo compacto. Pero ya conforme fue avanzando el partido, pues vimos ya cómo entrar, porque sí se nos complicó un poco. Pero ya después encontramos la entrada y fue lo que nos dio el resultado. Este resultado hace que se mantengan en la segunda posición, ¿no? Sí, todavía quedamos ahí en segunda posición. Pero pues todavía no hay que confiarnos, ahora quedan todavía dos partidos y buscar lo más que se pueda para estar hasta arriba en primer lugar. ¿Qué va a preparar de cara al siguiente partido? Pues ahorita el siguiente, que es el viernes, pues vamos a empezar a tratar de ser un equipo contundente, de apretar desde el inicio porque estos últimos tres partidos sí nos ha costado trabajo porque de repente nos confiamos, dejamos de hacer las cosas y luego nos complicamos. Y en este partido que viene pues esperamos ser más contundentes desde el inicio. Sí, cerramos en casa y pues queremos cerrar mejor que como empezamos y seguir arriba para no confiarnos y permanecer ahí. Ahora el chiste es mantenernos. ¿Algo que quiera decirle a la afición? Pues a la afición que gracias por su apoyo en cada partido que están ahí, a veces van unos, van otros, pero siempre tenemos ese apoyo de nuestra afición que es importante también.